Ya hicimos previamente una comparación entre Call of Duty Vanguard y el nuevo y nada flamante Modern Warfare 3 de 2023 buscando el peor Call of Duty. Pero era más que lógico, desde el momento en el que osaron nombrar a este juego como Modern Warfare 3, que las comparaciones iban a llegar entre la decepcionante nueva entrega y la legendaria entrega original, y a eso venimos hoy. Prepárense porque vamos a tomar los dos terceros juegos de la saga Modern Warfare, los vamos a examinar a fondo ambas entregas en todos sus aspectos y determinaremos cuál es la mejor de todas. Antes de empezar, por favor déjenme en los comentarios su opinión, cuál es para ustedes el mejor juego, cuál es el mejor Modern Warfare, y ya sin más relleno, comencemos. Empezamos como siempre por lo más importante, por la campaña, el modo más destacado de estos dos Call of Duties. En el caso del original nos encontramos con el final de una trilogía, el muy esperado cierre de la gran saga Modern Warfare que se había anticipado con un gran cliffhanger en la campaña anterior. Esta campaña inició con todo, mostrándonos como la tercera guerra mundial trasladaba su escenario de los Estados Unidos a toda Europa. Vimos como Makarov seguía con sus planes de someter a Occidente completamente, Price y los suyos seguían en la casa del ultranacionalista, y los americanos luchaban por toda Europa tratando de evitar que esta desastrosa guerra cobrara más vidas. Tenemos una campaña intensa, con toda el aura del final de un ciclo, con momentos impactantes y memorables que pasaron a la historia de los videojuegos, personajes memorables que vieron sus arcos cerrados aquí, introducción de varios nuevos que nos dejaron una marca, y claro, una gran conclusión para una de las más grandes historias jamás contadas en un shooter. Ahora bien, por el otro lado, no teníamos muchas expectativas, los juegos anteriores no habían hecho un gran trabajo sentándonos las bases para un conflicto a gran escala, y consecuencia de ello es que este último Modern Warfare pues no tuvo un gran conflicto, todo lo contrario, vimos una constante guerra de guerrillas, operaciones de una escala ínfima, nada muy impactante. Es verdad que cuando el juego se puso ambicioso nos entregó misiones bastante decentes y de calidad, pero la tónica general de esta campaña es la de ser poca cosa, la de ser una transición hacia lo grande de verdad, y eso se siente como una falta de respeto, he de ser sincero, un simple entreacto, nada más, no hay ninguna participación destacable de ningún personaje, los momentos que deberían ser impactantes no lo son para nada, el villano es poco menos que una caricatura, y en general tenemos una campaña intrascendente, lo peor para una historia con el título Modern Warfare. Así que aquí creo que la elección es más que obvia, la campaña del nuevo Warfare 3 no se compara en ningún aspecto con la original, es una muy pobre y burda imitación descafeinada de lo que en su momento fue una gran historia, no hay nivel, no hay lugar a la comparación, el Modern Warfare 3 original supera en campaña y por mucho a este nuevo reboot. Pasamos a la jugabilidad, uno de los aspectos más importantes de cada multijugador de Call of Duty, porque dependiendo de qué tan dinámica sea esta, mejor será el juego. Aquí tenemos algo interesante, y es que realmente hay muchas diferencias entre cada juego, si los tomamos en el uno para uno, la diferencia es abismal, y el Modern Warfare 3 de 2023 ganaría con muchísima diferencia, y dado que son juegos tan diferentes, más que nada por los 12 años que hay entre uno y otro, pues eso no tendría mucho sentido, lo que haré para esta comparación será tomar en cuenta lo que fueron en su época, lo que son y los avances que significaron. Empecemos por el nuevo Modern Warfare, en este caso la jugabilidad es increíblemente dinámica, genial, mejora lo que fue la de Modern Warfare 2 en realidad, pero no es nada diferente a la del Modern Warfare de 2019 o la de Vanguard, en realidad no aporta nada, no hay un nuevo movimiento, no hay nuevas dinámicas, no hay mucho en cuanto a avances comparado con el anterior, aunque eso no le quita que es al extremo divertido. Ahora bien, en cuanto al original, pues no tenemos nada muy diferente, recordemos que para esta época, Call of Duty estaba bastante estancado en temas de movilidad y jugabilidad, por lo que la jugabilidad de Call of Duty 4, World at War, Modern Warfare 2, Black Ops 1, Warfare 3, Black Ops 2, y hasta Call of Duty Ghost, era bastante clónica y no se diferenciaban entre sí, eso no quita que sean dinámicos y divertidos, claro que no, son todos juegos de calidad, pero no podemos decir que estemos hablando de una época de avances muy grandes en términos de jugabilidad, por lo que me parece que lo más justo será repartir el punto, dárselo a ambos, ya que en realidad no veo que se saquen grandes diferencias en este apartado. Pasamos a los mapas, otro gran apartado dentro del multijugador, y aquí nuevamente tengo un problema y me explico, si vemos las listas de mapas lado a lado, el nuevo Warfare 3 es claramente superior, muy superior la verdad, mapas como Favela, Skid Row, Subbase, Wasteland, una lista muy grande y bien nutrida, llena de grandísimos mapas con todos los registros, todas las distancias, todos los ambientes, todos los tipos de juego, lo tiene todo, es una gran lista. Al lado tenemos la de Warfare 3 de 2011, una lista mucho más irregular, llena de buenos mapas, por supuesto, no digo que no, pero los mapas realmente destacables no son tantos y no son tan destacables. Es verdad que tienes un Resistance, un Dome, un Bottlex si quieres, y así varias cositas, pero no son la gran cosa, por lo que si juzgáramos las cosas así, simple y claramente ganaría el nuevo Warfare 3. La cosa es que no le podemos dar crédito real por los mapas, porque no son suyos. Como todos sabemos, la lista de mapas de este Warfare 3 es la misma que los de Warfare 2, pero reciclada, o bueno, remasterizada si se quiere, pero aún así no le podemos dar el crédito por mapas que no son originalmente suyos, pero aún así, esa es la lista de mapas, por lo que es lo que tenemos, es complejo. Yo en lo personal, también prefiero repartir este punto, me parece lo más justo, porque el uno no tiene tan buenos mapas, y el otro tiene mejores mapas, pero no le pertenecen. Así que lo más justo para mí es que repartamos este punto, se lo vemos a cada quien y esperar. Será muy interesante ver cuando metan mapas realmente originales, para poder compararlos, ahí va a ser muy interesante, de momento lo dejo así. Vamos al aspecto de las armas, más otro fundamental para definir el multijugador, y aquí tenemos diferencias nuevamente. El nuevo Modern Warfare 3 nos presenta cosas interesantes, sobre todo por algo que me es difícil tolerar, y es que hay varias versiones de la misma arma. Casi no cambian, son clónicas y ofrecen poca variedad en el meta. También tenemos un montón de armas recicladas, desde nombres de armas de Advanced Warfare, hasta armas de Call of Duty Ghost con nombres chistosos. No diré que no es un meta interesante porque lo es, tiene cierta variedad de armas, cositas muy interesantes, cosas nuevas que la gente no usará porque no son meta, y algunos diseños son interesantes. Pero lo único que veo en este meta son rediseños de la misma arma en tres categorías, nada de esfuerzo en meter calidad como si se hacían los juegos anteriores. Ahora, si hablamos del original, la cosa cambia radicalmente, porque si bien tenemos menos armas, tenemos mucha más calidad. En todas y cada una de las clases están muy bien distribuidos los roles, lo que hace cada arma. Tenemos potencia, precisión, cadencia, versatilidad, equilibrio. Tenemos armas para todos y cada uno de los estilos posibles. Y pese a que hay un arma en especial que rompe el meta, eso no le impide a nadie utilizar las demás por lo bien hechas que están. Además de que cada una tiene algo especial en su diseño, son tan diferentes las unas de las otras que ninguna es genérica, todas son memorables. No le importa meter armas de juegos anteriores para que nutran el meta, porque aún así van a seguir metiendo armas nuevas que revolucionen el meta y se adueñen de las lobbies. Es increíble el cariño con el que está hecho el meta de este Modern Warfare 3, mucho más colorido y carismático, claro, para esta época los juegos no iban orientados hacia Warzone, eso creo que explica mucho de las libertades que se podían tener a la hora de crear un armamento tan inspirado y sin limitaciones como los tienen los actuales, por lo que lógicamente le tenemos que entregar este punto al Warfare 3 original, por ser superior en el aspecto de armamentos a esta mala copia del 2023. Estaremos de acuerdo en el que el tercer modo de los COD ha ido cobrando cada vez más importancia y a día de hoy es fundamental. Si empezamos por el Warfare 3 original veremos un modo más que interesante, tenemos por un lado las operaciones especiales, idea traída del Warfare 2 anterior y es buenísima, tenemos retos muy divertidos que toman lugar en escenarios de la campaña y son verdaderamente entretenidos, además de que están cargados de pedacitos de lore que explican ciertos sucesos de la campaña, es genial, son verdaderas operaciones especiales de calidad, pero es que además tenemos el modo supervivencia, un modo por rondas como le gusta a los clásicos en el que enfrentamos a hordas y hordas de enemigos hasta morir, no hay nada más, pura y dura supervivencia, un modo genial, súper entretenido en el que te retas a ti mismo una y otra vez, nada más, tiene esencia muy de los zombies, es un modo bastante consistente que toma lo que fue el tercer modo de Modern Warfare 2 y lo mejoró con la edición de supervivencia, simplemente genial. Pero por el otro lado tenemos los zombies de Modern Warfare 3, que quieraslo o no, te gusten más o menos, todos tenemos que reconocer que los zombies de este Warfare 3 como tercer modo es bastante superior a la supervivencia y a las operaciones especiales, sencillamente superior a la mezcla perfecta entre Outbreak y DMZ, tiene mucho más contenido, mucha más dificultad, complejidad, lo tiene todo este modo zombie, es realmente disfrutable y tengo que decir que le concede un punto al nuevo Warfare 3, porque sea como sea, los zombies son un gran tercer modo, muy divertido y con mucho potencial. Y para terminar, como siempre en este canal, la experiencia de juego, la capacidad que tienen ambos juegos para entretener, como es lógico repartir este punto entre los dos porque considero que ambos están en perfectas condiciones para entretener, más, menos, depende del jugador, claro, dependiendo de qué modo te puedes divertir más o menos, por eso meto esta sección, para que ustedes opinen, cuál prefieren, cuál es el que más puede entretener, yo como digo, considero que ambos pueden hacerlo y como esto depende de la experiencia de cada quien, pues lo más justo es que ambos se lleven un punto de aquí, esperaré sus opiniones abajo en los comentarios. Y bien amigos, después de esta comparación, tenemos como claro ganador al Modern Warfare 3 de 2011, es un ganador muy claro en esta comparación, pero tengo que decir que no fue la paliza que yo me esperaba, ¿saben? Cuando empecé a escribir este guión tenía en mente que sería una goleada tremenda, pero terminó siendo más reñido de lo que pensé, eso sí, estoy seguro que si la comparación hubiera sido con otro juego, como Black Ops 2 o el mismo Modern Warfare 2 o hasta Ghost, el nuevo Warfare 3 no hubiera tenido ni la más mínima oportunidad de vencer. Pero ya vemos que de Warfare 3 a Warfare 3 no hay demasiada diferencia, quizás tenemos el final de la trilogía algo sobrevalorado, no lo sé, pero quiero que eso me lo digan ustedes abajo en los comentarios amigos, ¿Qué les pareció la comparación? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Están de acuerdo? Déjenmelo todo abajo en los comentarios, saben que me encanta leerlos y que siempre respondo. Recuerden también que cada like, comentario, suscripción y compartida ayuda mucho a que el canal siga creciendo y ya sin más, muchas gracias por ver, espero que les haya gustado mucho, recuerden que yo soy Jota Naranjito y como siempre, nos vemos la próxima, adiós. ¡Suscríbete!